Con muchas esperanzas en esta nueva apuesta, Eduardo Silva se ha lanzado con el proyecto más importante de su vida, la planta pesquera San Antonio. Un desafío importante considerando que en ella ha colocado todo su patrimonio de años. Pero como militar retirado, sabe de desafíos y asegura que en esta oportunidad, tiene un camino difícil pero saldrá adelante. La nueva planta pesquera San Antonio se ha levantado con una inversión de 120 millones de pesos. Es una motivación personal, es un desafío personal el tener esta planta. Y en segundo lugar es aportar también un granito de arena a la parte laboral de nuestro puerto de San Antonio que está bastante decaída. Y sacar adelante este proyecto que creo que es importante para todos porque se beneficia la perca artesanal, se beneficia la gente que trabaja en San Antonio, el transporte mismo que se utiliza. Así es que esa es la idea de seguir implementando cosas nuevas en San Antonio. Eduardo Silva explica que en una primera etapa esta planta dará trabajo a 7 personas en forma directa sin contar a quienes indirectamente se relacionan con la empresa, aunque las proyecciones son crecer a futuro. Inicialmente de planta voy a partir con 7 personas, pero eventuales, porque esto depende mucho de la pesca. La pesca en San Antonio es muy variable porque no es algo que uno va y lo cosecha y lo saca cuando quiere. Pero está calculado trabajar aproximadamente con 14 a 16 personas. El entorno familiar y más cercano de Eduardo Silva estuvo presente en la puesta en marcha de esta planta procesadora. También el alcalde Omar Vera quien destacó el esfuerzo de este empresario. Reconocer este tremendo esfuerzo que está haciendo porque nos conocemos con él hace muchos años. Él es de San Antonio y ha confiado en su gente en nuestra comuna y por eso tiene doble valor. A él, a su familia, a sus colaboradores, desearle lo mejor, que el municipio está a disposición para seguirle apoyando de tal manera que a él le vaya bien, porque si a él le va bien, su familia va a estar bien, su gente, sus trabajadores van a estar bien y por supuesto San Antonio. La nueva planta pesquera San Antonio tiene capacidad para procesar 12.000 kilos de gibia al día, producción que será exportada en su totalidad a mercados extranjeros, pero a futuro se diversificará a pescados y mariscos. Gracias.